esto es la ciudad de chicago donde hay un nutella bar y hay gente tocando bocina también lo cual no es habitual pero cuando voy a grabar un vídeo alguien tendría que estar tocando bocina bueno este es un nutella bar son las 5 30 creo que cierra las 7 vamos a ver si nos dejan entrar hay una filita para hacer no es muy grande si quieren ver los precios les dejo el código qr lean 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 ese código qr les permite ver el menú de la misma manera que lo vi yo las crepes cuestan 850 más o menos puedes hacerte ves la el frasco de nutella que está allá con tu nombre eso cuesta 88 y algo por lo menos en el momento en el cual nosotros estamos acá vamos a ver si podemos hacer algo si podemos centrar y grabar como es adentro sofi es fanática del nutella y emoción emoción con sofía entramos sofí quiere micrófono vamos a probar con micrófono de grabar acá esta locura esta locura de nutella sobre ella nos hizo pasar así que por favor pases pero hoy no bueno perdimos ya perdimos ya todas las cosas que hay acá bueno pagué de banana bread por sam with nutella los nombres qué rico 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 que no sé qué torta y berries y la 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 te puedes armar creen brule de nutella bueno te armaste obviamente vas a gastar un billete acá No, 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 no No, 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 no Bueno, Sofie, ¿qué onda? ¿Te lo ve normal? Sí ¿Parece que la Nutella es la misma? Sí ¿Y sí? ¿Por qué? Pero por ahí es distinta ¿Pero cómo? ¿Para eso vinimos? ¿Para eso lo tomamos en casa? No, pues yo nací en Ustedes Ah, bueno, bueno Vamos a probar A ver, vos corta A ver ¿Tienen adentro? Creo que sí Yo la veo Yo la veo marronjito Sí ¿También tiene adentro? Tiene, tiene Ame se copió Come, Ame, come, come, come No, no, no Ame se copió De lo que pensaba pedir papá Flavia, ¿no le gusta la Nutella? No le gusta la Nutella Ella se tomó un latte Nosotros tenemos té No, no ¿Qué es esto? Ah, chocolate caliente Con Nutella Con Nutella O sea, bomba, bomba, bomba Bueno Bueno, íbamos a grabar algo Sofí, ¿estás muerta de hambre? Sí Yo creí que tenés mi aporte Eh, ya No Salimos, Victoria Salimos, Victoria Furiosos Del Nutella Bar A ver, ¿qué tenés, Sofí, acá adentro? El frasquito A ver, ¿salió? Ay, qué emoción El frasco de Sofí Sofí fanática de la Nutella Así que ya estamos hechos Con eso Nos vamos Pipones, pipones Desde Chicago Sir Chandler El frasco de Sofí El frasco de Sofí El frasco de Sofí Gracias por ver el video.